¡Hola! ¿Qué tal? Permíteme ofrecerte información que cura. ¿Nunca has querido estar en dos lugares a la vez? Pues hoy es tu día de suerte. Hoy en día todo esto es posible gracias a la ingeniería genética. ¡Vamos a conocerla! Yo les voy a hablar de lo que es la clonación. La técnica de clonación más relevante y prometedora es la transferencia nuclear. Consiste en la sustitución del núcleo celular de un óvulo por el núcleo de una célula con una dotación cromosómica completa. La célula donante del núcleo puede ser una célula ya diferenciada de cualquier otro tejido, ya sea intestinal, tejido mamario o la piel, aunque también pueden utilizarse para este fin células procedentes de un embrión. Ahora, imagínense todo este proceso en una simple pastilla. Y esto es lo que hace el producto que les voy a presentar. Nada más y nada menos que... Mi pequeño clon. Ya. Antes tomaba pastillas para dormir, ahora puedo leerme un cuento. Se llama el Percebe Feo. Una vez hubo un Percebe Feo. Era tan feo que todos se murieron. Fin. Antes no tenía amigos. Ahora mi vida es pura pinche party. Antes me tenía que parar todos los días para ir al trabajo. Ahora ni siquiera tengo que salir de mi cama. Antes tenía que pararme por mi comida. Ahora es fácil y sencillo. Y el postre... Pequeño clon, pequeño clon, a tu lado siempre estaré. Te espero en la siguiente entrega de la línea de la salud, información que cura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!